Damos de bienvenida al doctor Carlos Orellana, director zonal 6 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Doctor Orellana, muy buenos días. El sistema de salud de Ecuador se encuentra en la vanguardia de esta emergencia nacional, pues es al que le toca enfrentar de manera fundamental esta amenaza del COVID-19. Quisiéramos conocer cómo se encuentra la situación en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esto lo vamos a conocer ahora porque tenemos la posibilidad de contrastarlo con usted. Hemos conocido que existirían seis casos sospechosos en el hospital de Elíes. Por favor, confirmenos esta información y coméntenos primero la situación estadística para hablar de inmediato de las medidas de prevención que se han tomado para enfrentar la emergencia en este hospital. Muy buenos días. Un saludo a todos los ciudadanos. Como bien usted menciona, este es un tema que nos obliga a todos a tener una gran dosis de responsabilidad. Quedarse en casa es una de ellas y sobre todo evitar las aglomeraciones, evitar el contacto con otros ciudadanos. En la actualidad es una de las mejores medidas que se pueden tomar. El mundo entero ha demostrado no estar preparado para poder enfrentar este tipo de crisis y sobre todo los sistemas de salud del mundo entero también han colapsado. La intención de tomar esta medida es justamente evitar que eso pueda suceder en el caso puntual de Ecuador. Sin embargo, nosotros hemos realizado un plan de contingencia, un plan que además lo hemos venido trabajando durante las últimas semanas y que la semana pasada se comenzó a poner a prueba cuando realizamos un simulacro con algunos pacientes de cómo se podría obrar realizando un triaje alejado del área de la atención médica a la ciudadanía y alejada del área de urgencias y emergencias con la finalidad de no mezclar a los pacientes y luego de que una vez realizado el triaje se mira que es un paciente que requiere una atención inmediata, va a depender de la gravedad con la que llegue para que sea subido a un piso de infectología o a su vez a USIN si es que las circunstancias así lo ameritan. Nosotros hemos estado recibiendo muchos pacientes desde el día de ayer, hay bastante alarma y preocupación en la ciudadanía, no todos los que llegan, de hecho tienen síntomas que podrían hacer pensar que estamos hablando del COVID-19, sin embargo la preocupación ciudadana y también yo puedo decir la responsabilidad con la que obran muchos cuencanos ha permitido que se acerquen a la Casa de Salud y podamos descartar en muchas ocasiones esta pandemia, sin embargo ya lo relacionado a pacientes que están internados, nosotros por un tema de restricción en el manejo de la información, solamente podemos dar paso a esa información al Ministerio de Salud Pública, que es el único órgano rector encargado de manejar este tipo de información y sobre todo de datos estadísticos reales en cuanto a cómo avanza el COVID-19. Esta es una decisión que se ha venido tomando desde el primer día. La cifra oficial hasta el momento es de 58 personas confirmadas en el país, esto lo dijo la señora Ministra de Salud el día de ayer. Sí, sí, efectivamente así es, nosotros tenemos algunos pacientes que están siendo hospitalizados y que están en su respectivo análisis y estudio, una cosa muy importante es que a partir del día de hoy estos exámenes para poder detectar si alguien está infectado de COVID-19 se van a poder realizar ya desde Cuenca, en la actualidad muchos de los exámenes se han enviado a Guayaquil, pero también en los próximos días se va a tener la posibilidad de poder hacer estos exámenes también en algunos laboratorios privados. Entiendo que el gobierno nacional en estos días está regulando los costos para evitar justamente el abuso que podría implicar hacerse un examen en una casa privada. Luego, por otra parte, también es importante destacar la voluntad con la que se ha preparado el equipo médico, se han hecho varios talleres, mesas redondas, se ha venido capacitando en cuanto al manejo de los elementos de bioseguridad, también en este momento el COE hospitalario está trabajando a tiempo completo, inclusive mirando todos los detalles que puedan permitir atender una atención mucho más eficiente y oportuna. Quiero saludar a los médicos, a las enfermeras, al equipo que trabaja en el hospital, porque realmente han confirmado la vocación que tienen de servidores públicos y eso sin duda nos llena de satisfacción, pero también le brinda la seguridad necesaria a la ciudadanía. Se han hecho todo el esfuerzo para poder contar con los insumos necesarios, con los retrovirales para poder atender esta emergencia y de hecho también se están realizando algunas otras compras que permitan inclusive poder tener un stock necesario de insumos y medicamentos para poder ser muy oportunos en la atención a nuestros afiliados. En estos días también hemos tenido que tomar algunas decisiones, una de ellas es nombrar como gerente del hospital a Juan Carlos Milibach, quien venía desempeñándose como director del dispensario central, una persona que antes durante mucho tiempo fue director del CERCOV y también ha estado administrando temas de salud. Esto con la finalidad de que con ese bagaje y esa experiencia que él tiene en el sector de compras públicas, nos pueda sin duda ayudar a superar algunos de los problemas que hemos tenido en el hospital, básicamente relacionado a la compra de insumos de medicamentos. Las atenciones médicas para los afiliados en emergencias, en urgencias, se realizan con total normalidad y no deben tener temor alguno los afiliados porque esta área está totalmente diferenciada del área en la que se podrían atender a pacientes con COVID-19. ¿Cómo se encuentra dotado de equipos el hospital regional, perdón, el hospital del IES, doctora Orellana? En este tema creo que tenemos que ser muy claros con la población. Aquí no se trata de instaurar alarmas indebidas. Sí es un estado de alerta en el cual todos estamos, pero tenemos también que jugar o basarnos fundamentalmente en cifras oficiales de aquellas autoridades como usted, que en este caso preside lo que es el sistema de seguridad social aquí en la provincia de la Suay. En los países que van enfrentando y van teniendo éxito en el control del COVID-19, particularmente la China, Corea del Sur, Singapur, uno de los elementos más importantes ha sido el de diagnóstico. Las estadísticas internacionales dan cuenta de que por cada caso confirmado podrían estar infectadas con el viro entre 5 a 10 personas, muchas de ellas totalmente asintomáticas, por lo que el tema de diagnóstico se vuelve fundamental. En los distintos hospitales del mundo se incrementan los equipos de rayos X portátiles, se incrementan las estaciones de visualización y digitalización, hay ecógrafos portátiles que son fundamentales para establecer el estado pulmonar de las personas que se encuentren con síntomas. Cuéntenos, en cuanto a estos equipos específicos, ¿cómo estamos dotados en el hospital del IES? Bueno, hay muchos equipos que estaban destinados para diferentes áreas que en este momento están siendo ocupados para enfrentar esta crisis sanitaria. También hemos coordinado con las otras unidades médicas para que nos presten algunos. Puede ser un poquito específico, doctor Orellana, más allá de lo mucho. Creo, reitero, de que es importante que la población sepa a dónde debe acudir cuando tenga una verdadera emergencia, porque la recomendación es quedarse en casa, incluso para aquellas personas que puedan tener síntomas leves. No queremos que se llenen los hospitales. Cuéntenos, ¿qué facilidades tiene el IES de ser posible de la manera más concreta? Sí, en el caso puntual tenemos una red de más de 20 prestadores, en el caso puntual en Cuenca, que son una red de prestadores de primer nivel. Hemos logrado, sin duda, tener la atención médica mucho más rápida del país. Entre la llamada y la atención médica nunca tarda más de una hora en la actualidad, inclusive en algunos casos llega a ser en 20 minutos. Por lo tanto, la ciudadanía que requiere atenderse de manera general puede llamar al 140 y agendarse en uno de nuestros prestadores externos. Pero sí, las circunstancias ameritan de que es una persona que tiene este momento dificultad para respirar, que es la preocupación mayor y la alarma mayor que se tiene, puede asistir al hospital. Y ahí en el hospital apenas llega al área de urgencias y emergencias, tenemos una carpa con una línea azul que le va a dirigir de manera directa hacia el triaje, donde le van a realizar médicos y especialistas un triaje necesario para poder determinar justamente el área en la que debe ser atendido el paciente. Si miramos que comienza con una insuficiencia respiratoria, seguramente le vamos a trasladar al área de infecto. Pero si se mira que el paciente realmente está sumamente complicado, inmediatamente será trasladado al área de urgencias médicas a UCI. Es decir, es importante que la ciudadanía conozca que el acceso para la atención médica en el caso de sospechas de COVID-19 se realizará en la parte posterior del hospital José Carras Cortiaga. ¿Quién es el director actual del hospital y está a cargo él como cabeza de esta emergencia, doctor Orellana? Porque también hemos conocido, le preguntamos nuevamente a usted, por estar en fuente directa, de que ha habido un traslado, de que el director del centro que tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Diagnóstico y Atención al Público en la zona de San Alfonso es quien estaría a la cabeza de esta situación de emergencia. Coméntenos. Bueno, en el caso puntual, más bien estamos habilitando para dar la atención que requieren todos nuestros pacientes que requieren medicación continua. En este caso, tenemos personas de la tercera edad a quienes recomendamos no salgan, ellos se queden de manera especial en casa. Pero si alguno de nuestros pacientes de esta edad en adelante requiere medicación continua, pueden enviar su cédula y algún familiar para que le dé retirando la medicación que estará dispuesta en esta área para la atención, reitero, de pacientes mayores a 60 años. Y también, de hecho, se han realizado los protocolos necesarios para también realizar algún tipo de diagnóstico y que luego pueda ser trasladado al Hospital José Carrasco Arteaga. Todo el epicentro de atenciones, en el caso COVID-19, estará en el Hospital José Carrasco Arteaga. Más bien, las otras unidades médicas y los prestadores externos estarán a la atención ciudadana porque, de hecho, durante y durante el tiempo que dura esta crisis sanitaria, habrá muchas personas que enfermen, muchas personas que requieran una atención médica y ese tipo de temas no lo vamos a dejar de hacer, vamos a atender de manera regular y permanente. Y también, claro, algunas consultas y algunos exámenes, operaciones que están programadas se van a seguir realizando con regularidad en el hospital. Sin embargo, hay algunas áreas de atención del Hospital José Carrasco Arteaga que las vamos a suspender y esto nos va a permitir, inclusive, contar con el talento humano que nos pueda fortalecer en las áreas que requieren mayor atención relacionadas a la crisis sanitaria que vive el país. Doctora Orellana, hay preocupación también en la clase médica cuencana para médicos que son quienes tienen el más alto riesgo de contagio por el contacto cercano que obligadamente tienen y van a tener con pacientes del COVID-19 y exigen respuestas. El día de ayer, los médicos del Hospital Regional Vicente Corral Moscoso pusieron en manos de las autoridades un plan de contingencia incluyendo allí solicitudes de lo indispensable que necesitan para ellos también estar protegidos y, por supuesto, continuar por el plazo y el tiempo que sea necesario prestando su labor. Doctora Orellana, ¿cómo está el personal médico del IES en cuanto a material de protección para los trabajadores médicos, paramédicos, empleados administrativos, también que algunos de ellos tendrán que seguir acudiendo por un tema de organización al hospital? Se han tomado todas las medidas que establecen protocolos de salud. Recordemos que en este caso puntual hay lineamientos que se han dado desde el Ministerio de Salud Pública y que se han venido trabajando con el apoyo internacional, tanto de la OMS como también en este caso del Ministerio de Salud Pública. Estos protocolos fueron entregados con mucha anterioridad, es decir, hay lineamientos. Nadie se va a salir fuera de aquellos que ya están debidamente establecidos. Eso es importante porque nos permite regular la atención en el país, de tal manera que en un sector no se haga un procedimiento y en otro lugar se haga otro. Luego también, en cuanto a la seguridad del personal y del talento humano, este ha sido un tema fundamental. Ahí se les ha dotado de todas las herramientas necesarias y de todo el equipo necesario como para poder garantizar la salud de nuestros médicos, enfermeras y también del equipo que hace de paramédicos. Para nosotros es fundamental que ellos no enfermen, porque si uno de ellos tiene que entrar en cuarentena y luego es otro y luego se va sumando un siguiente médico, una enfermera, de hecho vamos a quedar también con una complicación muy fuerte en cuanto a la atención a nuestros afiliados. Inclusive se ha estado preparando algunos espacios para que ellos puedan descansar y puedan evitar cualquier tipo de contaminación también hacia el exterior. En verdad, debo reiterar el trabajo que ha realizado el COE hospitalario, ha sido un trabajo intenso, largas jornadas de trabajo, un chat que tenemos al interior que todos los días se puede mirar la preocupación con la que y la responsabilidad con la que está manejando nuestro personal médico y operativo esta crisis sanitaria. Quisiera poner en conocimiento, doctor Orellana, el siguiente mensaje que nos acaba de llegar. Vamos a mantener por el momento la identidad de la persona, si nos permite unos instantes para poder compartir con nuestros oyentes este mensaje. Lo que podemos decirles es que se trata de un médico quien señala lo siguiente. A ver si podemos proyectar la imagen, por favor, desde cabina. Dice, el miércoles 11 de marzo a las 11 y 30 tuve una cita médica. Los basureros frente a la entrada principal desbordados, la basura se acumulaba en el suelo. El médico me pidió sentarme en la camilla para el examen físico y sus manos melosas y sudorosas. Lamento decir que los médicos desbordados por el volumen de pacientes, 5 a 7 minutos en promedio, no se lavan las manos entre paciente y paciente. Increíble. Es el mensaje de un médico que nos hace llegar, doctor Orellana. Todas estas medidas, se han tomado los correctivos necesarios. Sin duda, esto nos obliga inclusive a cambiar todos culturalmente. Y entiendo que los primeros que deberían hacerlo son los médicos y quienes estamos operando en las áreas de salud, por lo sensible que son estas áreas. Entiendo que se han tomado los correctivos necesarios. Hemos dotado de jabón, de alcohol en diferentes áreas del hospital. Pero también es verdad de que, aunque duela decir esto y es vergonzoso, hay ciudadanos afiliados que llegan al hospital y que se van llevando estos elementos que sin duda están para el servicio de la colectividad. Es extraño que se roben de manera inmediata el alcohol, que desaparezca el papel higiénico, que realmente deberíamos tener todos una cultura de cuidado para justamente precautar a la salud y la vida de nuestros afiliados. En cuanto a la limpieza, nosotros hemos sido absolutamente estrictos. Hemos pedido que de manera permanente se estén limpiando todas las áreas en las que hay aglomeración de nuestros afiliados, que los consultorios estén siempre limpios, que los ascensores se estén desinfectando, que se estén desinfectando permanentemente la área de urgencia, de emergencias médicas. Sin embargo, creo que la observación que realiza el ciudadano es muy buena y, de hecho, todos los que laboran en el hospital tienen que tener mucho, pero mucho más cuidado a la hora de tratar a nuestros pacientes. Creo que esta crisis global nos va a dejar grandes lecciones a todos los ciudadanos y ojalá podamos todos, inclusive, cambiar de actitud frente a una situación que merece hoy más que nunca la solidaridad y el trabajo conjunto. Nosotros estaremos pendientes que este tipo de temas no se vuelvan a repetir y, claro, se pedirá de manera como no puede ser de otra manera que todo el personal médico maneje todas las normas de limpieza y higiene que garantice la seguridad de nuestros afiliados. Si bien la amenaza va más allá de los afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, al estar conversando con usted, doctor Orellana, es importante conocer cuál es el mecanismo que deben utilizar las personas que se consideren o hayan sido diagnosticados en diagnósticos preliminares como amenazados por este virus. ¿A dónde deben acudir? ¿Quién tiene que evaluar para ver si amerita o no realizarse la prueba del coronavirus del COVID-19? Además, esto usted ha dicho que hay prestadores externos. ¿Cómo se canalizaría esto a un prestador externo? ¿Cuántos son los que hay en la ciudad de Cuenca y va a financiar, como tendría que serlo, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social al costo de estos exámenes? Bueno, en ese tema de los exámenes, estamos coordinando y dando detalles en el caso del hospital de Cuenca, se está ayudando a realizar este tipo de atenciones médicas. La idea es de que siendo el hospital, en este caso el hospital del Estado, el hospital del Ministerio de Salud Pública, el hospital Sentinela, se pueda inicialmente atenderse ahí y, claro, los afiliados se podrán atender de manera directa en el hospital José Carrasco Artiaga. El llamado, más bien, a la ciudadanía es para que justamente puedan tener la calma necesaria. Es un momento en el que todo el mundo debe abarotar los dispensarios médicos, porque sin duda nos van a generar un problema mayor. Y además corren el riesgo también de contaminarse si es que se trata de una gripe y no del COVID-19. Más bien, yo quiero aprovechar esta última parte de la entrevista para comentarles de que en el COE provincial nos hemos venido reuniendo de manera permanente todos los días y que ahí se han ido tomando varias decisiones que han sido ya de conocimiento público y que han sido trabajadas tanto por el presidente de la República como también por el vicepresidente. Estas decisiones, sin duda, han sido progresivas hasta las que tenemos como resolución anoche. Ayer nos reunimos con todos los alcaldes, con el señor prefecto, con representantes de las organizaciones del Estado y debo destacar que hay un espíritu de solidaridad y eso para nosotros es súper importante. Las diferencias políticas, las diferencias ideológicas. Estamos trabajando todos de manera conjunta para poder atender de la mejor manera posible a nuestra población. Doctor Orellana, quisiéramos también conocer qué tan preparados estamos para atender a toda la población en la provincia de La Suay. Aquí en este punto, declaramos que el perrito es del doctor Orellana, no nuestro, pero entendemos las circunstancias. Además, valga la pena señalar a nuestros oyentes, como lo habrán notado ya, que en medidas de protección hacia nuestro personal estamos trabajando de una manera limitada. No podemos poner a más de dos personas en la cabina de locución, tampoco tener entrevistas presenciales mientras dura la emergencia. Es nuestra obligación el actuar así, pero en todo caso, no se preocupe, doctor Orellana, creo que nuestros oyentes también comprenden las circunstancias. En la pantalla, para quienes están a través de las redes sociales, proyectamos cuál podría ser la situación para la región. Reiteramos, no queremos alarmar indebidamente. Sí hacer énfasis en la necesidad de que nos quedemos en casa y de que evitemos formar parte de esa gran mayoría de azuayos y de gente de la región sur que se va irremediablemente a contaminar. Esta es la proyección también realizada por expertos médicos de esta provincia para la Azuay. Esta es para la región sur, Azuay, Cañar y Morona, Santiago, rectificamos. Pero región sobre la cual los hospitales como el Hospital Carrasco de Elíes o el Hospital Vicente Corral, Hospital Sentinela, tienen responsabilidad. La población llega a dos millones y medio de personas aproximadamente. Se estima que dos millones de personas podrían llegar a ser contaminados por el virus con síntomas leves. De estas, un millón y medio de personas podrían afectarse de manera más severa. Y en estado crítico, con riesgo de fallecimiento, podría llegar a 73 mil personas. Este es el cuadro. Esto no va a suceder mañana ni en una semana. Es la proyección a largo plazo que podría darse en una emergencia que no sabemos cuánto dure. Y reiteramos, lo que se trata es de dilatar estas cifras de tal manera que no colapse el sistema de salud. Y de ojalá también reducir estas cifras. Cosa que podemos hacer los ciudadanos con un comportamiento responsable, sin exponernos ni exponer a otras personas. Le reitero la pregunta. ¿Cuán preparados estamos para enfrentar esta amenaza masiva, doctora Orellana? A ver si tenemos al doctor Orellana o en la línea. Lo que es fundamental. Sí, le escuchamos. Adelante. Sí. Digo, el rol que juegan toda la sociedad y en especial ustedes como medios de comunicación es fundamental. En verdad no va a haber sistema sanitario que pueda atender una cantidad y una demanda exagerada de ciudadanos de ahondarse esta crisis. Y por eso que la decisión de quedarse en casa es la decisión más responsable que se puede tener frente a una pandemia como la que estamos viviendo en la actualidad. Quedarse en casa es proteger a los niños, protegerse a uno, proteger a la esposa, a los abuelos. Es una medida que sin duda puede molestar a muchos, pero que es la más segura y la que nos va a evitar que esta curva de crecimiento de la pandemia siga creciendo en el Ecuador. De manera muy rápida y de manera exponencial hemos subido a 58 casos. Sin embargo, esas son las estadísticas que tenemos ya como Ministerio de Salud Pública. Pero sin duda en la práctica está probado que en el mundo entero otra cosa eran las estadísticas y otra cosa era la realidad. Y por lo tanto, frente a un posible crecimiento que podría darse en estos días, la decisión acertada y el apoyo que ustedes como medios de comunicación están brindando y pidiendo a la ciudadanía tomar los cruz y las alertas necesarias, creo que sin duda es fundamental. Pedirle a la ciudadanía que realmente no se exponga, que los ciudadanos se laven las manos de manera permanente, sin duda son circunstancias que no cuestan mayor y no son temas que estén fuera del acceso de la mayor parte de ciudadanos. Lo podemos de manera permanente, creo que tenemos hoy más que nunca que estar unidos, entender que la solución a este problema que va a dar el presidente no la van a dar los municipios ni los gobiernos locales. La solución la vamos a construir todos juntos de manera solidaria. Hoy es un momento crítico que vive la humanidad y por lo tanto la humanidad tiene que comenzar a obrar de otra manera. No puede seguir obrando de manera irresponsable como lo ha hecho en estos últimos días. Y me parece que es necesario inclusive pensar en serias sanciones a quienes comienzan a jugar con su vida y también con la de los semejantes, porque una persona, como usted bien decía, puede terminar contaminando a varias otras personas que sin duda sí a lo mejor están tratando de protegerse y de cuidarse. Sin embargo, la responsabilidad de un ciudadano puede afectarnos a muchos otros. Para finalizar, doctora Orellano, una pregunta más que viene desde el público. ¿Cuántos neumólogos, epidemiólogos, infectólogos, imaginólogos, expertos en imaginología en todo caso están integrando este equipo emergente del IES en la provincia de la Suay para enfrentar a esta emergencia? Todo el equipo técnico que tenemos, imaginólogos, como usted bien menciona, todo el equipo de neumólogos, el equipo de medicina interna, el equipo que maneja las áreas críticas están sumados. Y como en estos días, debido justamente a la emergencia sanitaria, se ha dejado de atender otras áreas que en este momento no son prioritarias, todo ese equipo médico también se ha sumado a poder trabajar de manera conjunta, fortaleciendo la unidad médica que hemos preparado para este tipo de emergencias. También reitero este trabajo, lo hemos coordinado con el Ministerio de Salud Pública, de tal manera que los protocolos y la atención ciudadana está garantizada. Pedirles a los ciudadanos que en algunas ocasiones, cuando vean que los síntomas ya realmente son fuertes, acercarse de manera inmediata al hospital y seguir la línea azul. Eso es importante. Cuando llegue emergencia, siga la línea azul. La línea azul le va a llegar al sitio donde va a hacer el triaje para las personas que tienen insuficiencia respiratoria. Muchas gracias al doctor Carlos Dorellán. Él es director regional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y ha descrito la manera en que está enfrentando esta contingencia. El IES en su conjunto con su principal hospital en la ciudad de Cuenca y todos los centros médicos que tiene a lo largo de la provincia de La Sueña y en la región austral. Alejados de todo sensacionalismo, tenemos que reiterar en que la emergencia es monumental y muy seria. Quedémonos en casa.